...del presidente Roxanne Chisman y su hijo Federico D'Antonio, ¿no es cierto? Ven, esos son los precisos momentos en que su hijo pequeño, que había estado viviendo en estos últimos tiempos en Estados Unidos, se acerca a despedirse de su padre. Hay que recordar que el propio Alan García protegió mucho a su hijo menor, no quería que estuviera presente en estas circunstancias de tanta diligencia judicial. Y ese joven, este adolescente, este muchachito, sostuvo ayer a su madre, a Roxanne Chisman, que despedía al amor de su vida, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, ellos llegaron también con Carla García, Carla García, la hija mayor del expresidente, que también había estado fuera del país cuando ocurrió todo esto. Carla llevaba rosas blancas para despedir a su señor padre. Y vamos a escuchar un poco de estas arengas que yo les contaba, ¿no? ¡Gracias! Que protagonizaron, si yo necesito un poquito de agüita, Carla, porque son tantas horas también de cobertura, pero muy conmovedora la escena que protagonizaron los tuits últimos de la hija mayor de Alan García. Carla García tiene un tuit, además es una persona que tiene muchos seguidores, esquina baja, por si acaso. Gracias por la solidaridad recibida desde ayer. Quiero agradecer a los compañeros y amigos de mi papá por el afecto que le han dado a lo largo de su historia y hoy. Él vivía para ustedes. A él todo lo que lo quise y respeté, se lo dije en vida. Son momentos difíciles en los que siento mucha tristeza, pero me acompañan la dignidad y las lecciones de vida que me dio. Lo despido muy orgullosa de ser la hija de Alan. La verdad, se abrirá paz. Estos son los tuits que ha escrito Carla García. Estoy orgullosa de ser la hija de Alan. Y hay que reconocer además en Carla García, que es una comunicadora. Su padre decía que la mejor comunicadora de todos sus hijos era Carla. Ha soportado con bastante estoicismo y también ha respondido varias veces el espantoso bullying que le han hecho simplemente por ser la hija de Alan García en las redes sociales. Una cosa también que es inadmisible, ¿no es cierto? También quiero decir algo. Hay unas fotos que se están circulando del expresidente en un estado de indefensión. Hay que repudiar eso también. Porque para empezar, todos tenemos un padre. Para empezar. Así que respetos. También guardan respetos, ¿no? Y quien ha tomado esa foto en el hospital, la ha filtrado y luego se ha empezado a viralizar, es cruel y morboso. No hay más. Están investigando. Porque para empezar, Carla, eso está prohibido. Una persona que es paciente de un hospital o de una clínica, para empezar, está protegida. Su derecho al honor, a la intimidad, dos derechos vulnerados. Cualquier ciudadano, paciente, que además, aún más en un estado de indefensión, no puede ser fotografiado. Y menos aún fotografiar y de inmediato viralizar. ¿Quién hizo esta? Esta crueldad, no lo sabemos, pero se tiene que investigar y esperamos que la ministra de Salud, así como dio la conferencia de prensa para explicar el estado crítico del expresidente Alan García, también dio una conferencia de prensa para que explique quién fue la persona cruel y morbosa que le tomó esta fotografía. Eso, señores, es inadmisible en una sociedad que se respeta, que tiene valores, por si acaso. Hay que poner los puntos sobre las sillas, porque ya de verdad, demasiada crueldad y barbarie se está viendo últimamente. 8 y 42 de la mañana. Además de otro día, por supuesto que le invito a Marisol, también quería hablar otro, por supuesto que la voy a invitar, tengo mucha información por desgranar, pero le prometo que la voy a invitar, congresista Espinosa. Además de su gran oratoria, Alan García se lució bailando en distintos momentos de su vida pública. Alan García era bailarín, le gustaba cantar. Cantó con tantos representantes de la música criolla, pero también destacó mucho el amor que profesaba por sus hijos y por el menor de sus hijos, Federico Dantón, que era, como decimos los peruanos, su chochera, porque era el Benjamín de la familia. Vamos a recordar un poco este lado paternal de Alan García. Podrán insultarme, podrán alejarme, pero no romperán mi fe. Su poderosa oratoria convenció dos veces a todo un país. No quebrarán mis ideas, no quebrarán mis compromisos, no podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo. Alan deslumbraba cada vez que hablaba y sus palabras podían enamorar hasta su más acérrimo contendor. Además del verso indiscutible, el desaparecido líder aprista seducía con su voz hecha canción. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la R de ejemplo, la R de rifle, la 1 de la mía. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Cantaba y encantaba a las masas, pero también lo vimos bailar. Marinera junto a Lourdes Flores y hasta el hit del momento al lado de Mario Hart. Marca el mapa con la estrella, mapa con la estrella. Marca el mapa con la estrella, mapa con la estrella. Así se mostraba García frente a todos, pero además como un padre amoroso que se derretía ante las travesuras de su engreído. Uno no vale nada frente a un niño. Entonces yo a mis hijos siempre les digo, o sea, yo hubiera querido tener un papá como yo soy con ustedes. Que me besuquee todo el día, que me jale a la cama, que exija que uno tiene que dormir con él por noche. Polifacético como ninguno, Alan Gabriel Ludwig García Pérez se ganó al respeto de amigos y enemigos. Mire, a mí nadie me besa irá. Ya votamos, ya votamos, ya votamos, ya votamos. Descanse en paz, presidente. 8 y 45 de la mañana. Y cuando fue presidente Alan García en su segundo gobierno, hubo, ocurrió, hubo un tiempo en el que incluso dio, ofreció el jardín de los exteriores, ¿no? De Palacio de Gobierno para la Teletón. No sé si lo recordarán. Y ahí está también Gisela, un personaje querido, ¿no es cierto?, de la televisión peruana, bailando con Alan García, ¿no? Vamos a recordar también este momento. Bueno, estas son las imágenes de la Teletón. El propio presidente Alan García le había ayudado, ¿no es cierto?, a la clínica San Juan de Dios, y ahí está, Gisela sacó a bailar al ex presidente Alan García, y miren cómo bailaron esa noche. Quienes cubríamos, pues, entonces, ¿no?, todas las incidencias polidas, lo recordamos muy bien. Sí, se lucieron ambos bailando, esas también son momentos, ¿no?, de la vida política del ex gobernante. Quien dicho sea de paso, esto ocurrió en el 2008, sí, claro, esto ocurrió en el 2008 hace 11 años, Carla. Claro, ahí está. Y hay que recordar también, Alan, que, perdón, Carla, que Alan le usaba cantar, ¿no?, cantó con Sambo Cabrero, cantó con tantos personajes, con tantas cantantes, representantes de la música criolla, ¿no?, y las frases. Las frases para la posteridad que caracterizaron al ex presidente García, por supuesto, crearon mucha polémica, por supuesto. Quienes simpatizaban sus compañeros apristas, pues, lo amaban, lo elogiaban. Sus opositores tenían urticaria cuando lo escuchaban, ¿no? Vamos a recordar un poco las frases políticas del ex presidente Alan García. Una de sus principales características han sido, indudablemente, sus frases directas. Esta es una de las últimas. Yo para robar, no nazi. Otros se venden, yo no. Siempre dio declaraciones presumiendo estar dispuesto a responder ante la justicia. De manera que si alguien dice, Alan no arruga, se lo agradezco. Así es, siempre estaré. Señalado por el cobro de presuntas coimas, Alan García tomó distancia de los funcionarios investigados. A otros habrán podido comprar, pero a mí no. Jamás saldrá un centavo de coima para Alan García. En una oportunidad dio una conferencia de prensa, buscando limpiar las dudas sobre sus ingresos. El ladrón crea a todos de su misma condición. Y el incapaz cree que solamente se puede vivir estirando la mano ante el Estado. Alan García intentó diferenciarse de los exmandatarios, también involucrados en investigaciones de corrupción. No tengo nada de qué reprocharme. Y al lado de otros presidentes vendidos, yo me considero limpio. Señalada como una de sus frases más conocidas, en más de una ocasión negó haber dicho que la plata llega sola. Yo no creo que a la política se venga a buscar dinero, ni jamás he dicho la estupidez de que el dinero viene solo. En sus últimos días, Alan García se mostró desafiante, un tanto nervioso y sorprendió a muchos con esta expresión. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Todas frases que sin duda pasarán a la historia. Claro, sobre García, está él con un manto de sospecha bastante grave, porque la fiscalía había, el fiscal José Domingo Pérez había esbozado una teoría que pretendía triangular al ex presidente Alan García con su amigo Luis Nava, el ex secretario de la presidencia, y Miguel Atala, el ex jefe de Petro Perú. Vamos a también comentar sobre eso. Pero, ayer, diferentes artistas, como Pedro Suárez Bertis, se han pronunciado, ¿no es cierto? Han comentado y han dado su opinión una vez que se conoció lo ocurrido. Vamos a ver lo que escribieron. Nueve en punto de la mañana, señores. Estamos aquí en edición matinal. Imágenes en vivo desde la casa del pueblo. Estamos en el aula magna. Nuestra compañera Jacqueline Martínez está desde muy temprano. Los sapristas se están despidiendo de su líder histórico, de Alan García. Por supuesto, van con sus pañuelos blancos. Aprovechan para tomarse fotos en esta última ceremonia, ¿no es cierto? Esta es la ceremonia del adiós. Mañana será enterrado a las 4 de la tarde en el cementerio Mafre, Huachipa, ¿no es cierto? A las 12 saldrá de la casa del pueblo. 12 y cuarto se le va a rendir un homenaje. Los bomberos le rendirán un homenaje en los exteriores de la casa del pueblo. Y, por supuesto, tenemos que informar también que 8 cuadras de la avenida Alfonso Ugarte han sido bloqueadas. Por si acaso, la estación de Quilca está también cerrada. Así que tomen sus precauciones. Ahora, 9 y 2 de la mañana, vamos a dar la bienvenida a dos abogados, ¿no? Dos abogados penalistas al abogado Eduardo Roy Gates, ¿no es cierto? Hizo a dos ciudadanos peruanos injustamente detenidos. Muchas gracias, doctor Roy Gates. Eso habla también de su humanidad. Bueno, vamos a la casa del pueblo. Jacqueline Martínez está en esta ceremonia del adiós. Estamos viendo a la señora Pilar Nores con sus nietos, con los nietos de Alan García. Han llegado los hijos. Jackie, ha llegado Federico también, el hijo de la señora Roxane Chesman. Jackie, te escuchamos con atención. Así es, milagros. Ya toda la familia unida, sobre todo los hijos de Alan García, unidos en la aula magna de la casa del pueblo, quien ha llegado hace unos 20 minutos aproximadamente ha sido Federico Dantón. Abrazó a sus hermanas mayores. Incluso también se vio un abrazo y un beso que le dio Pilar Nores a Federico Dantón. Estuvieron conversando unos cinco minutos, ¿no? Entiendo que Federico Dantón, de todas maneras, el golpe es bastante fuerte. Sobre todo caer en cuenta del gran cariño de los militantes apristas por su padre. No se le veía incluso a Pilar Nores hablarle muy cariñosamente, darle quizás también algunas palabras de paz y tranquilidad. Y también, luego de Federico Dantón, quien llegó fue Josefina, la hija mayor, precisamente, de una de las hijas mayores del matrimonio García Nores, quien se ha aproximado también con su hijita menor, con una bebé, que también hemos visto a Pilar Nores cargar en brazos, ¿no? Ahora, respecto a figuras políticas milagros, quienes ya se encuentran aquí son Mercedes Cabanillas, Luis González Posada, llegaron prácticamente juntos, también Omar Quesada, quien ha confirmado que los restos de Alan García serán cremados. Y por otra parte, el público se incrementa minuto a minuto, precisamente ahí vemos Milagros, Josefina, que se acerca junto a su hija en brazos, al féretro de su padre, todos los hijos de Alan García y Pilar Nores se ponen al lado del féretro. Pilar Nores toma la cabeza del ataúd de Alan García y es ahí donde les van a hacer un responso, como se ha estado haciendo ya desde muy temprano, solamente que se esperaba este acto protocolar ante la llegada de cada uno de los hijos, que la familia, bueno, en este caso, como te reitero, todos los hijos de Pilar Nores y Alan García estuvieran juntos para poder hacer, pues, este acto de presencia. Pero hay que reiterar, ¿no? Pilar Nores está desde las siete de la mañana, de poco en poco, sus hijos han ido llegando y toman lugar a un lado especial, un lado acondicionado, cerca al ataúd. Ellos están aquí reunidos junto a también la alta dirigencia del partido que se encuentran de pie y lo que llama la atención también son las vivas que los seguidores de Alan García realizan a Pilar Nores, ¿no? Reconocen su labor o su desempeño como primera dama, sobre todo durante el primer gobierno de Alan García y eso ha llevado a que muchas personas le den el pésame, incluso se ha puesto una suerte de reja para que el público no ingrese hasta esta área especial. Pero lo que sí hace Pilar Nores es acercarse a estas personas, tomarse algunas fotografías, recibir el abrazo fraterno, un saludo y condolencias. Incluso hay algunas personas que entendemos que Pilar, la señora Pilar Nores identifica, entonces tienen el acceso para poder ingresar y abrazarla personalmente. Hay que tener en cuenta también milagros que se acerca en silla de ruedas Rosa Merino, estamos viendo que ella está en silla de ruedas, pues acaba de llegar, está en medio de la fila, ahí la vemos milagros en imágenes, Rosa Merino, quien ha llegado pues acompañada de familiares también para poder despedirse de Alan García, bastante cercana ella también al expresidente, se le hace el camino correspondiente para que pueda tener acceso y despedirse así de el exmandatario. Sorpresiva llegada, y es que poco a poco, milagros, algunas personas van llegando, no necesariamente tienen, digamos, un acceso preferencial, ¿no? Como sabemos, Rosa Merino es bastante conocida, exministra, y bueno, se ha parado el acceso del público para que Rosa Merino tenga pues estos breves momentos de privacidad para con los restos de Alan García. Se le hizo una pequeña oración y bueno, ha tomado ya su lugar en la silla de ruedas con la que llegó y posteriormente Beatriz Merino, disculpa la equivocación, saludada por Mercedes Cabanillas, ambas exministras, ¿no? Bastante fraterno y doloroso sobre todo este acto, milagros entre ambas. Hay que recordar también, como te reiteraba más temprano, poco a poco van a ir llegando las figuras del partido, en realidad aquí nadie tiene un acceso preferencial y prueba de ello es Beatriz Merino, ¿no? Muchas personas, incluso ex trabajadores, colaboradores del gobierno de Alan García, del Palacio de Gobierno, de diversos ministerios, han llegado más temprano, han hecho su cola junto a todo el pueblo y se han acercado hacia el ataúd. Vemos también a Beatriz Merino abrazar a las hijas de Alan García, posteriormente el saludo también con Pilar Nore se realizará en unos minutos, pero este es el sentir milagros en este segundo día de velatorio, ¿no? del expresidente Alan García Pérez, reiterar entonces que él va a ser cremado, ¿no? el día de mañana en el cemeterio de Huachipa y precisamente reiterar la información que daba hace unos momentos, se prevé que el inicio 9 y 36 de la mañana sale la señora Pilar Nore Karina Aliaga está en los exteriores, vamos a darle el pase a nuestra compañera Karina Aliaga, te escuchamos con atención. Sí, milagros, estamos viendo la salida de Pilar Nore, nos están pidiendo guardar la distancia, el respeto debido con la familia, a ver si podemos conversar con ella. A ver, está cargando un bebé, vamos a tener mucho cuidado, por favor. Sí, nos están pidiendo calma, hay que recordar hay un bebé a quien lleva en el brazo. bien, vamos a respetar este momento, realmente es muy difícil para la familia estar recibiendo el pésame de las personas que incluso se acercan a despedir a Lídera Prisa. Lleva a su nieto en brazos, pie, bastante serenidad, le expresa su apoyo. También está Erasmo Reina, abogado del expresidente Alan García. Ahora, milagros, nosotros tuvimos el instante en que Federico Danton, el último hijo del exmandatario, llega a la casa del pueblo para estar presente en esta ceremonia de velatorio y pudo cruzar unas palabras con nosotros. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en lo que va retirándose ya de ese recinto la señora Pilar Nores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Federico Danton. Tío, pésame, ¿qué mensaje te gustaría decirle a los afristas? Permiso, permiso. El más consentido, quizás has crecido muy bien. ¿Qué recuerdos te llevas de papá? ¿El mejor de todos? Orgullo, orgullo. ¿Qué le podrías decir? Muy bien, Federico Danton. Muy bien. Mucha fuerza, ¿no? A los afristas, Karina, y que siente mucho orgullo de su padre. Igual, Karina, hay que recordar a la audiencia que se está enganchando y que está también, tenemos una audiencia que está hace mucho rato enganchado a la señal de ATV que mañana va a ser el entierre. Karina, recuérdanos esa precisión a las 12 del día, ¿verdad? Será, comenzará la salida del cortejo fúnebre. Hay que recordar que la familia de Alan García ha rechazado los honores de Estado que estaban fijados para el entierro de un expresidente, ¿no? No quieren este entierro protocolar, lo han rechazado. Karina, estamos viendo... Sí, Milagro, sigue ingresando las personas para despedirse del exvideraprista, pero hace unos minutos también ingresó el abogado Erasmo Reyn, y decía que se ha iniciado ya una investigación y que todavía cuando pase este duelo podrán conversar con los familiares para saber si van a hacer una denuncia, pero también mencionó que se reserva el derecho de opinar sobre si el fiscal debiera o no dar un paso al costado, se refiere al fiscal Domingo Pérez, solo dijo que su conciencia se lo diga, que él vea la situación en que se dieron las cosas en este triste desenlace, en tanto milagros estamos viendo cómo siguen las personas ingresando a este recinto para despedirse del exvideraprista. Bueno, 9 y 40 de la mañana, muchas gracias, gracias por este enlace, vemos las imágenes de los hijos de Alan García, tenía seis hijos, no es cierto, todos están presentes, falta la llegada también de Carla García que ha tuiteado la hija mayor que está muy orgullosa de ser la hija de Alan García y que todo lo que tenía que decirle a su padre se lo dijo en vida, la relación de Alan con Carla pues era también muy estrecha, ¿no? 9 y 40 de la mañana son nuestras ventanas informativas, ustedes están viendo la Casa del Pueblo, los exteriores, también estamos en la audiencia de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski, la defensa del doctor César Nakazaki, ¿no? Estamos viendo imágenes, qué imágenes están contrapuestas de dos exgobernantes, ¿ah? Esta esta pantalla narra, ¿no? Cómo un ex presidente está muerto porque atentó contra su vida en el marco, ¿no es cierto?, de estas investigaciones que lo llevaron a atentar contra él mismo, él había dicho en reiteradas, en reiteradas ocasiones que él era inocente, que no había ni una sola prueba y que él no había nacido para robar, que se lo demostraran, y miren, en las segundas, en las dos ventanas inferiores, tenemos la situación de otro ex presidente, la audiencia de prisión preventiva que está pidiendo el fiscal José Domingo Pérez para Pedro Pablo Kuczynski y su situación, su situación clínica, él está en cuidados intensivos. ¿Qué imágenes, la de, la que traemos hoy? Vamos a escuchar un poco la defensa del doctor César Nakazaki antes de ir a la pausa, luego regresa también después.